Hola, buenas noches, queridos seguidores de mi canal, bienvenidos a mi canal, Halibram Jehan Abraza y Salatürkodo, quería besarla. No olvides suscribirte a mi canal, activar las notificaciones y presionar el botón de me gusta antes de que todos los detalles estén en mis noticias, están atentos en mi canal. El exitoso actor Halibram Jehan tiene una estreca relación laboral con Salatürkodo, quien protagoniza la serie de televisión Emanet. Sin embargo, según las noticias recientes, el interés de Jehan en Salatürkodo ha comenzado a atear un poco más la atención. Se aleja que la actriz de menudo quiera besar el Salatürkodo. Sin embargo, estos besos no ocurren en el guión y Jehan continúa actuando profesionalmente. Halibram Jehan en las escenas en la que estamos cerca de Salatürkodo muy emocionada. Halibram Jehan es un nombre notable con su habilidad de actuación única. Jehan, quien abraza por completo a su personaje en la serie de televisión Emanet ise, con su amor también muestra un gran éxito en sus escenas son Salatürkodo. Sin embargo, se afirma que tiene bastante éxito en limitar este éxito de sus sentimentos personales. Como resultado, el interés de Halibram Jehan for Salatürkodo supera en la serie de televisión Emanet es un acto emocional que solo se retrata en las escenas según lo repuiera el escenario. Se debe saber que detrás de las valoraciones de los jugadores hay un enfoque complemento profesional. He llegado al final de mis noticias. Adiós.